bueno gente comienza un nuevo día en nightingale capítulo número 8 en el que vamos a ir a intentar obtener la carta de las tinieblas como nos la manda la misión pero antes de hacer el tema de la carta de las tinieblas que me comentó el amigo carlos pampillón que lo tengo aquí al lado que no me había dado cuenta tenemos aquí el enclave del poder de las tinieblas justo al lado de nuestra base es una instalación que está por aquella zona que tiene forma de barco y en la cual ya estuvimos en el exterior un día lo vimos desde fuera tiene un portal de estos eléctricos y ahora que tenemos más de 60 nivel de equipo ahora podemos entrar vale vamos a ver el nivel de equipo bueno 30 pero porque no tengo equipado digamos el hacha vamos a ver el equipo nuevo que tengo el equipo nuevo que me está crafteando en toda la locura de bancos que tenemos vale el nivel 64 en total es decir me está haciendo el siguiente nivel de equipo que se llama digamos no sé equipo de trampero vale a excepción del turbante porque de momento no no está desarrollado no hay que están mirando en foros y tal bueno pues te puedes hacer el equipo entero de este trampero pero el turbante no salcas con no tienes de este nivel así que habrá que encontrar algún otro sombrero pese a que en el banco sí que te ponga si tú desbloqueas el banco en el que te crafteas la ropa que es este si tú puedes poner mostrar desconocidos sí que te pone que hay un casco bueno un casco en un sombrero que es de trampero que es este e incluso puede llegar a meter aquí los materiales no tenemos la fórmula y lo que te hace falta es la fórmula y esa fórmula la receta de ese sombrero como que no debe de estar todavía metida en el juego vale ya es que esto es un early access entonces bueno va la cosa poco a poco vale entonces me echo todo el equipo completo me puedo hacer de trampero en este banco todos los materiales es una locura es un farmeo bastante potente pero no hay ningún material nuevo que me haya encontrado que diga pues he necesitado este material que no tenía no 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 es que el equipo es en este banco que nos pusimos con todos los materiales que ya teníamos zapatos de trampero camisa de trampero abrigo trampero mochila guantes de trampero calzas de trampero todo el equipo de trampero vale luego lo subido en el banco este de de mejora sencillo te sale más o menos a nivel 40 42 o algo así y en el banco este mejora sencillo lo subes a nivel pues 60 aproximadamente vale luego le metes alguna bonificación a las prendas como ya vimos alguna infusión alguna historia que le metió bastante poco sinceramente y te sube un poquitito más vale y lo mismo con las armas vale aquí te haces la ropa en el banco de costura refinado y en el banco de trabajo refinados donde te haces las armas algunas me he podido hacer entonces me podía hacer el esto estas cuatro aquí vale puede hacer el cuchillo refinado que es lo que llevo en el número 2 el hacha de madera refinada que es la que llevo el número 1 que es la que llevo ahora mismo equipada entonces este hacha ya me imagino que meterá unas hostias como panes no la he probado vale luego tenemos también lado de refinada para recoger fibras y tal y cual vale esta es la que tengo en el número 5 y el pico de minería también es el que tenga el número 4 entonces seguimos con la ballesta la misma vale que me voy a llevar tema piedra me voy a llevar canicas de piedra porque las de metal es una locura de farmeo pero de flipar vale bien y luego la pistola la pistola esta que por cierto me voy a poner la pistola aquí en el 4 yo creo que me voy a poner la pistola en el 4 el pico en el 5 vale y de momento vamos a funcionar esto es alambre vale está alambre farmeo o sea el crafte lo voy a dejar aquí vale vamos a funcionar con con el con la o sea con la ballesta con la pistola y en cuerpo a cuerpo con el hacha en vez de con los picos aunque me los llevan con los piolets porque no hay piolets de momento de más nivel vale y aparte como he visto que el hacha como me dijo carlos el hacha es superior en cuanto a ataque porque además te puedes defender te puedes parar el ataque cosa que con los piolets no con los piolets digamos que el bonus que tienes es un sprint hacia delante como como el del cuchillo vale porque tienes un sprint pero no tienes parada entonces con la con el hacha tenemos contamos con una parada vale bien entonces pues nos vamos a ir directamente voy a descansar y nos vamos vamos a hacer el tema de las tinieblas ahora antes del tema de las tinieblas vale vamos a irnos primero primero antes del tema las tinieblas vamos a marcarnos el punto porque os tengo que comentar una cosita vale si me lo voy a marcar aquí vamos a irnos a ver nuevamente a wing el minas hace porque en el pasado capítulo estuvimos viéndole pero no nos actualizó la misión porque porque wing el mina nos va mandaba a investigar a un agente de la ley a un bosque de abastecimiento el cual encontramos y recordemos que cuando hicimos la misión de aquel agente de la ley justo se nos colgó el juego por un tema de servidor y tal con lo cual esa misión se quedó bugueada que he tenido que volver a hacer simplemente he tenido que reiniciar ese reino metiendo nuevas nuevamente la carta abastecimiento y la carta de la bosque y la carta abastecimiento al portal de nuestra base reiniciar el reino desde cero fui a donde el npc a donde ese agente de la ley que no me acuerdo cómo se llamaba y ya me me pasó a la siguiente fase de la quest que sí que es venir a hablar con wing el mina veis que ahora nos pone la interrogación simplemente porque esa fase como me echó el servidor no me la había marcado y así lo solucionó por lo tanto antes de irnos al tema de las tinieblas vamos a hablar con wing el mina por aquí y nos dice a verdad ve tú siempre es un placer estás aquí para hacer un intercambio sólo has venido a hablar seguro que muchas cosas de tu pasado que me gustaría conocer encontré a la gente de la ley que tanto te interesaba está o esto sí que es interesante has conseguido un nombre sí responde al nombre de barribs podríamos decirle que no no me suena pero no importa lo que de verdad me encantaría saber es qué negocio tiene entre los reinos persigue a una integrante de los 40 elefantes esto es real vale que roba unos diseños secretos calcular ya nos los calcular ya nos es otra facción que son los que están estos por ejemplo son de la sociedad vale pues los calcular ya nos están creo que en desierto astrolabio bueno no se siente desierto en sí sino que en astrolabio vale en bosque astrolabio pantano astrolabio en tema astrolabio vale el enclave astrolabio ya lo hicimos y ya hemos desblocado la carta astrolabio bien y lo otro le puedo puede decir que no le va a decir eso que es la verdad vale y nos actualiza en busca de la gente de la ley bien pues lo que pensaba excelente tendré que mantener los ojos y oídos atentos pero se está desarrollando una historia maravillosa y nosotros estamos en primera fila me has hecho un buen servicio y no lo olvidaré fácilmente vale le vamos a preguntar el rumol que es el tema a ver si tiene alguna pues más siempre buscas algo en concreto has oído hablar a alguien de destacan los reinos no estoy preparada para hablar de nadie ahora pero vuelve pronto siempre estoy haciendo pistas y algo surgirá es decir ahora mismo a un gelmina lo que hemos hecho es entregar la misión básicamente y hasta vale y no nos da opción de más por lo tanto ahora sí que nos vamos al enclave de las tinieblas vale que está allí a 400 metros pues yo creo que os he comentado todo entonces yo creo que este trae este trayecto de aquí para allí os puedo meter un cortecito simplemente pasar por nuestra base e ir un poquito más para adelante bueno pues estamos llegando por aquí y creo que es momento de meterme los bufos vale comemos unas verduritas comemos un filetaco algo se oye algo se oye cuidado y comemos unas vallas también el triple bufo que tenemos de momento no tenemos nada mejor vale pero ojito que con la ropa y todo el rollo nos ponemos en 440 450 de vida bueno el barco que es este al que vinimos vale el barco este ya vinimos un día y vimos este portal y os lo dije pues debe ser este el barco o sea el tema del portal de las tinieblas simplemente para desbloquear la carta las tinieblas y me imagino que más adelante la historia te mandarán a un reino de tinieblas a encontrar algo digo yo no tengo ni idea vale vamos para adelante para entrar a este portal recordemos que hace falta nivel 60 de equipo por eso me he hecho ya toda la ropa a por cierto a will también le he hecho la ropa vale entonces yo voy a tope will va a tope ya venimos todos los setos vale todos los setos que puedo venir vale esto veo que va para abajo hay escalitas por ahí vale bien ojo ya empiezo por ahí ya empiezo ya empiezo por ahí con temita 12 12 le he quitado really 14 vale 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 se pone la cosa se hostia este cofre cuidado no me acabo de caer su puta madre bueno a ver quería haber pillado el cofre ese vale vale pero ya veo que puedo ir por abajo vale vamos a pillar el cofre es que luego no sé si ahí salía diferente o no carta de poderío conjuro esgrima y francotirador hostia pues ese francotirador es bueno eh lo que pasa que bueno ya teníamos puesto uno de francotirador a ver a mi pistola el que le he puesto digamos el encantamiento que le he puesto bueno es que creo que en la pistola teníamos vamos a ver francotirador no sé si en la pistola teníamos alguno ya si en la pistola ya teníamos el de francotirador no quiero decir si yo me voy aquí a la pistola voy aquí a no daño crítico alcance pero no teníamos vale pues en la pistola le voy a poner el de francotirador vale que es este sí 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 aplicamos francotirador le meto a la pistola aplicamos ahora la pistola tiene conjuro francotirador y ahora aquí me pongo encima me despliega eso y me dice que tienen conjuro francotirador además tiene una infusión de daño crítico y de alcance la que la pistola en sí ahora mismo la tenemos cheta vale para que lo tengáis en cuenta vale bien no le he dado a 68 a igual hacía tan poquito daño por la distancia es posible vale 68 ya me gusta más no es necesario que vayamos recargando de uno no no llevo días sin tocar el juego así que igual estoy un poquito a pez al principio vale lo siento mucho iremos poquito a poco calentando motores que ahora ya sabéis que estoy con bueno igual no lo sabéis estoy digamos también calentando motores con dragons dogma 2 que le daremos en breve todavía no porque ahora mismo en el canal hay muchas 6 activas pero en cuanto se libere alguna le meteremos a dragons dogma 2 vale entonces claro que ya sabéis que al llevar varios juegos a la vez es un poco cristo llevar todo en la cabeza hostia vale cuidado vamos a meter la la hacha vamos a meter la hacha pero no me ha caído me he caído su puta madre cao todo lleno de agujeros esto me dijo carlos me dijo cuidado cuando vayas al tema las tinieblas que está lleno de agujeros vale 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 ya le he dado contexto bien ya le he dado contexto puedo subir por aquí puedo subir por aquí y si hostia cuidado 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 donde estás donde estás que te he visto donde estás que te he visto volando a dónde te has ido he visto te he visto te he visto volando bueno menos mal que tenemos a huel que está rotísimo vale en este juego a mí ahí está que sepáis que hay kitschetos hay kitschetos aos y el he fundido a le he metido a le metido a huelto vale 250 carril por ahí pues hay kitschetos en este juego os lo digo o sea si tú vienes yo porque estoy farmeando mucho vale pero si tú vienes directo en línea principal digamos sin hacer ningún tipo de farmeo infusión de pureza morada primera infusión morada y pierda vale ya se fusión de que hostias es resistencia a maleficios claro igual estos de aquí te echan maleficios ya que se lo podría yo aplicar a esto que no tienen a pues yo que sé se lo meto 15% esto es ir aplicando gente así vamos subiendo de subiendo de nivel poco a poco el equipo fíjate que se nos ha puesto en 70 vale el abrigo vale bien 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 pues es lo que os digo que si tú vienes y hacer ningún tipo de farmeo que me tendré que tirar para abajo no pues el juego el juego te rebota te dicen no perdona pero perdona pero vete vete a farmear hasta el equipo en condiciones y luego vuelves porque no te creas tú que es fácil el juego venga will vamos vamos will no sé por qué no vienen están atontados estos hostias me he equivocado están atontados porque están atontados tanto todos bueno vamos a verlo del hacha que no os lo he podido enseñar antes el tema de la parada del hacha yo lo he probado con el hacha anterior vale con estos puedo yo ponerme a pararles ahora bueno aquí están están atontados estos me pongo a pararles vale entonces les paro los ataques y cuando se me acumulan varios les meto a todos les meto en área con el hacha boom vale boom y luego aparte que les puedo meter una especie de stun hacia atrás bamba eso es un stun vale boom le meto un stun boom cosa que con los tronos de estos el hacha yo creo que sí que es superior a los piolets ya me lo dijisteis desde antes vale lo que pasa es que me hice desde un primer momento el tema de el sprint es rápido de los piolets esperanza confíenme alejado bueno el ore profundo vale bien entonces pues tenía la cosa esa del tema de intentar esquivar con la con el sprint de los piolets en vez de la parada del hacha pero creo que igual me equivoqué porque veo que lo del hacha en general es superior hostia puta chaval lo que hay ahí y hay uno de los de maza tú claro desde aquí no le doy ni loco a ver ni loco no ni jarto vale 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 y la movida es ir bajando entonces sin matarte no entiendo cómo va la historia a ver tenemos el paraguas vale es decir con el paraguas puedo pero claro a dónde o sea a dónde me a dónde me tiro a ver will orientamos un poquito por favor que tú seguro que te suena algo a ver me tendré que tirar a ver ahí veo lo veo bastante al por aquí lo veo bastante claro me voy a tirar aquí dio no sé dónde hostias voy vale planeamos con el paraguas esta es la zona más superior más alta vale vale igual esto era esto era la bajada no sí 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 vale 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 veo que esto era la bajada y como hostias llegaba yo aquí por un lado del barco llegábamos por aquí sí que podría creo que no me saltado ninguna parte creo que se podía llegar aquí vale me parece estoy recorriendo hacia atrás soy consciente yo diría si yo creo que vamos bien vamos bien más por lo tanto que repetimos entonces me va a tirar abajo en vez de hacer todo comido sin querer vale vamos aquí a hacer el la técnica del sprint y el planeo muy bien y bajamos yo creo que de aquí llegamos ya al nivel inferior no que y ha cuidado con estos chaval cuidado con el de la maza el tío de la maza estos meten unas hostias cuidado cuidado amigo alfredo en la cabeza meten en la cabeza en la cabeza en la cabeza sí sí la idea romántica es buena pero ya es un extra venga venga will dale tú dale tú ahí 136 no puta madre a ver yo no sé si a este le puedo llegar a no así luego pues a cada pistola y lo que queráis vale le puedo llegar a parar a este con el gancho ahí a mí a will chaval pobre will me lo revienta que dices me lo revienta vale por ciento al hasta le he puesto el de recuperación vale la cura le he puesto también este me lo ha matado vale entonces es un uno contra uno esto saca saca la pistola por favor revienta que reventada con él la pistola no le voy a dar ni opción si puedo reventado reventado vale esto no es natural hemos visto que este npc gigante tiene dos fases la primera fase es muy facilita vale es simplemente porque no veo nada que simplemente esquivar los mazazos pero la segunda fase suelta la maza en el suelo y cuando suelta la maza en el suelo a ver quítame el puto paraguas tengo que meter una más de estas una más de estas y que chetaba hay que chetaba aquí déjate de hostias chetaba a tope con los bufos a muerte bueno y cuando deja la maza el npcs el de la maza cuando la deja corre la hostia vale vale reventado este no le da ni opción yo creo que están atontados están como atontados no me estando la sensación de que están como mongers que me tengo que seguir tirando por aquí vale sí 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 confirmado esto es el final vale esto es el final por lo tanto aquí vamos a tener igual me deja algún cofre o alguna hostia de esencias o alguna algún rollo porque ha habido pocos de estos vale con pinos más lejanos muy bien bueno venga empezamos empezamos este boss me imagino que será difícil lo vamos a ver a ver will atento por favor will atento cómete un filetaco y venga ah vale este momento hay dos hay dos hostia puta hay dos vale 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 hay dos hay dos corre 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 vale 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 no sé que me mete pero me quita vida no sé que me mete pero me quita vida no me gusta nada a ver will está muerto no what the fuck what the fuck porque me quita tanta vida no entiendo nada vale 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 hoy os se cura perdona pues que me marca la vida de uno y del otro vale will está muerto creo que me marca la vida de uno y luego de repente veis ahora veis por ejemplo que tiene la vida más a tope entonces creo que me está marcando la vida del otro voy a ver si le puedo resucitar a este ah y luego encima estoy con frío tócate los huevos what the fuck vale 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 hay que matar al que menos vida tenga que es este hay que quitarse a uno what the fuck quita 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 no 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 hostia que jodido chaval eh complicado 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 y recordemos que vengo con la cheta máxima o sea no puedo venir aquí más cheto no puedo venir más cheto os lo digo creo que estoy muerto what the fuck what the fuck pero pero will dale dale will dale dale con dale madre mía a ver a ver a ver a ver aquel aquel que tiene will aquel que tiene will tanqueando vale otra vez will atontado madre de dios will no se está funcionando muy bien hoy eh hostia boss duro de cojones y lo del frío tío me ha despistado eh quiero mirar una cosa claro se me ha hecho de noche tócate los huevos te estoy haciendo el boss de noche madre de dios al hacerle boss de noche gente veis que tengo un icono ahí de frío de justo del iconito de la tienda de campaña y me baja todas las estadísticas por estar haciéndolo de noche bueno ni todo creo que lo tiramos eh ni todo creo que lo tiramos venga vamos vamos ahí fuera escapa me estoy echando no lo voy diciendo pero me voy echando ungüentos vale los ungüentos estos que tengo aquí en la en la Q me voy echando de esos que tampoco es que me curen mucho ya a estas alturas pero bueno algo van haciendo sobre todo lo que me cura es la cura que me echo cuando me pongo el hacha vale ahí cuando me pongo el hacha y le doy a la R y me echo la cura triple esta esa si que es buena a ver Will tío lo tenemos lo tenemos con tensión pero lo pero lo tenemos no tío no tío no he fallado es un poquito rollo lo de la V vale muerto para meterle los cuatro disparos a la vez hay que meterle a la V que es una tecla que me viene bastante mal igual me lo terminaré cambiando eh porque bien bien bueno el boss está hecho el doble boss jodido encima lo hacemos con frío vale eco de desplazas bien mayor emisión tinieblas y desafío completado perdición y tinieblas por cierto hay que pillar bastantes desafíos que hay que ir ya sabéis pillando puntos ahora lo haremos y nos dice el siguiente desbloquea la siguiente emisión nos enlaza con la de desbloquea el enclave del poder de caza ni puta idea donde estará el enclave de la caza vale porque en nuestro mapa no me suena para nada y ya nos pide 70 de nivel de equipo vale pues no sé cómo llegaremos a 70 porque ya os digo que vengo a tope de chetao entonces ahora mismo necesitaremos nuevas recetas nuevas historias para poder llegar a 70 vale bien y luego aparte por supuestísimo lo del viajar a desierto herbario que será lo que hagamos ahora vale aquí hay algo más aquí hay algo más vamos a pillar lo de los desafíos que al final son puntitos de esencia gratis que van cayendo vale aquí yo no veo que haya nada más no vale pues vamos a hacer lo de los desafíos que esto está creo que está en guía desafíos aquí vale tenemos para pillar este tú me rascas a mí que es cuando él te resucita bueno cuando tú resucitas a tus digamos a tu seguidor y él a ti reclamamos 50 de esencia en las normales pintar y esquivar tres pociones de curativas de esas esta estas curativas por cierto que son como conchas no las he probado tengo ya varias en base más las que están saliendo ahora hostia estos 750 tú eso nos da 750 vale este nos da 50 otras 50 todos estos son de las normales sabiduría de heredito también 50 las normales y el último hechicero principiante 25 de los normales vale hemos pillado todo lo que teníamos por aquí bien pues esto está gente es posible que igual me haya dejado algún cofrecito por ahí o lo que sea pero tampoco voy aburriendo vueltas nos volvemos al reino de nuestra base vale nos volvemos de teleport que esto ya sabéis que se puede hacer instantáneo siempre y cuando estés en tu mapa si no tarda un rato y es de noche por lo tanto no sé si sería necesario dormir porque nos vamos a ir a otro reino vale pero no cuesta nada por si nos viene alguno lo que sea así se nos quita el icono este del tema del frío vale por cierto mirar la vida vale mirar la vida solo porque eso se nos haya quitado el frío como ha subido prácticamente el doble vale 450 bien esta cama por cierto que me he puesto una cama ya de más nivel da exactamente lo mismo o sea quiero decir el descanso es exactamente el mismo y nos tenemos que hacer entonces un portal un nuevo portal para la siguiente misión que es viajar al reino de desierto herbario vale entonces ya hoy nos vamos a ir a nuevo bioma de desierto herbario para lo que bueno allí me imagino que habrá más nivel de todo vale y nos vamos a poner aquí el portalito este es el que nos hicimos del bosque de abastecimiento que ya os digo que mi idea es para cada mundo al que vayamos irnos haciendo portales como si me tengo que ir haciendo portales hasta allí vale siempre y cuando tengamos lotos síncronos podemos hacernoslos esto nos pide vale 10 7 3 y 1 vale pues vamos a pillar 10 tablones vale de estos por ejemplo ah bueno tengo que dejar materiales 10 lingotes los normales 7 alambres que tendré aquí alambres 3 y un loto síncrono un loto síncrono vale los materiales tenemos luego aparte voy a pillar también fibras vamos a pillar fibras de las fibras de las normales los cofres al final me los voy a dejar aquí en la mitad vale porque me vienen bastante a mano vale fibras mira aquí tengo 10 de estas pues 10 ¿por qué? porque al lado lo que os digo al lado de cada portal me voy a poner no hay carteles en este juego por lo menos yo al momento no tengo un cartel que me pueda poner para saber qué es cada portal entonces sí puedes acceder al portal y al acceder al propio portal te pone bosque de abastecimiento vale te lo pone pero para no tener que andar entrando y verlo más visual me pongo una cesta y la cesta le llamo bosque de abastecimiento vale y aquí haré lo mismo por lo tanto aquí nos ponemos una cestita de estas me la pongo en este punto construimos el portal y construimos la cesta a la cesta le llamamos desierto herbario vale y ahora os enseño como bueno como básicamente como es el crafteo de la carta de herbario pero esto es lo que estuvimos haciendo en capítulos anteriores y es que la carta de herbario vale que se desbloquea en el enclave del poder del herbario creo que hicimos en el pasado capítulo bueno usa esa carta para craftearla no puedes hacértela en el banco de encantamientos sencillo vale en el banco de encantamientos sencillo te puedes hacer por ejemplo la carta de desierto que es súper barata porque solo requiere papel y tinta son materiales muy básicos pero la carta de herbario no está en este necesitas el mejorado aquí ya que sí que tienes la carta de herbario que es un follón de locura la receta os lo digo porque necesitas ya papel revestido vale tinta intensa son diferentes cada uno luego requiere una serie de materiales que no me voy a meter en el follón pero ya sabéis que cada cosa que necesites si tú por ejemplo necesitas tinta intensa dices la tinta intensa como hostia se hace vale pues te vas aquí a guía creación por ejemplo y le metes tinta vale pues tinta intensa pues te lo haces en la estación de mortero refinada te vas a la estación de mortero refinada que la tenemos aquí y dices tinta intensa vale como se hace la tinta intensa necesito tinta por lo tanto me tengo que hacer tinta la tinta alquímica la tinta es tinta alquímica me hago tinta alquímica y además cuando me salgan las 12 tintas le meto uno de pólvora y así hago la tinta intensa y así con todo vale todo el otro es un poco más follón incluso un crafteo que te lleva a otro que te lleva a otro a veces son crafteos triples que para hacerte un componente te tienes que hacer la anterior y para hacerte ese anterior te tienes que hacer la anterior y tienes que utilizar para un crafteo tres bancos vale hay veces que ocurre eso en este juego total que yo ya me he hecho carta de desierto me he hecho carta de herbario y vamos a abrirnos un portal a desierto herbario es un puto follón vale los crafteos vale carta de desierto me he hecho cuatro de hecho porque ya una vez de pillar los materiales digo pues me hago más ya si pues tengo que hacerme otra ya la siguiente no me armo el follón vale y estas cartas no pesan te las lleva siempre al inventario así que no hay problema bien y astrolabio no astrolabio también me he hecho cartas vale de astrolabio porque hicimos el enclave astrolabio pues por si acaso me he hecho cartas de astrolabio y metemos carta de herbario y metemos carta de herbario en dificultad media vale esto es lo que os digo de restablecer reino si tú tienes por ejemplo ya el portal abierto y quieres volver a hacer ese mapa desde cero que lo puedes hacer o quieres cambiar la dificultad pero quieres que el mapa esté desde cero sin nada pues le das a restablecer reino y te lo hace como si no hubieses estado allí nunca vale abrimos el portal a desierto de abastecimiento perdón de desierto herbario voy a descansar antes de irnos un toquecito aquí en nuestra camita tacatún toquecito comida llevamos de sobra no necesito más historias está el portal hecho para dentro vale se nos abre perfecto desierto herbario que la carta de herbario por cierto que no la hemos leído que es la novedad bueno desierto también pero desierto leer desierto es un poco absurdo vale porque a ver es desierto vale pero dentro de desierto te dicen desierto herbario que dice juega esta carta para buscar un reino de peligro considerable con un crecimiento milagroso de la flora propiciado por los antiguos jardines féricos la corte estival es una corte viajera y suele abandonar sus jardines prodigiosos que están eternamente en flor la tinta de esta carta desprende un dulce aroma de flores silvestres desconocidas vale y la facción que está es la sociedad es decir la misma que tenemos en nuestro mapa base vale la digamos la facción inicial bien continuamos entonces nos vamos a encontrar un desierto pero que tiene plantas por ser milagrosamente por ser carta de herbario vale y aquí nos dice ya hemos viajado y nos dice find and speak to Nelly Blee aquí es donde nos tenemos que encontrar con Nelly Blee vale vamos a irnos a diario es esta vale Nelly Blee se encuentra en un reino de cierto herbario Aurelio este es el que vimos ya en el reino en el anterior no en el otro más anterior vale me ha dicho donde puedo encontrar a Nelly Blee que es aquí cuando la encuentre a lo mejor me vuelvo con ella a la ciudad de Nightingale pero me han dicho que el reino en el que vive Nelly podría ser especialmente peligroso sería conveniente usar mi nueva capacidad de sumergirme en los para explorar otros reinos y conseguir equipamiento más poderoso antes de reunirme con ella te están diciendo chétate a tope y luego si quieres ya vas que es donde estamos ya no puedo ir más creo que no puedo ir más cheto de lo que voy abrimos mapa y en el mapa tenemos vamos a empezar comerciante de esencias hiper vital o sea hiper vital al comerciante de esencias en cada mapa ya sabéis que es ir y comprarle todo lo que tenga vale pero primero aquí oh dos comerciantes de esencias what the fuck dos comerciantes de esencias vale pero me tienen que vender lo mismo en teoría vale aquí tenemos un portal vale me pone portal a torre rey no puta idea vale a torre férica está al lado nuestro vale bien ahora mi pregunta vamos a preguntar la siguiente el npc que nosotros buscamos el npc que nosotros buscamos que es neribli donde estará porque lo normal suele ser que te lo marque en el mapa entonces si no te lo marca en el mapa veis que no me marca dice comerciante de esencias aquí hay un portal vale vamos a ir al portal este es posible que esté ahí el tema porque ahí tengo bastantes bastantes marquitas pero si no si no pues igual voy a hacer la inversa vamos a hacer es que sabe lo que pasa que es que cuando haces la torre férica que es esto que tenemos a la derecha cuando haces la torre férica al terminarla te da la localización de todos bueno de todos o de creo que todos los enclaves y los puntos de interés que hayan en ese mapa es como que te hace un barrio de checkpoints vale vemos aquí tenemos nuevos npcs mirar ahí el el escorpiones y tal pero como igual luego ellos propiamente los npcs de este mapa nos manden a la torre férica porque suele ser un poquito como el punto así interesante pues por si acaso no la voy a hacer a menos que no encuentre a Nelly vale vale bien aquí que hay tío aquí hay un saco bueno yo que sé un toquecito en el saco para descansar este cofre no esto que es piedra preciosa tallada ámbar vale 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 bien pues hay cuatrocientos y pico metros y vemos que hay bastante desnivel con lo cual ah tengo calor vale aquí me tendré que poner el paraguas supongo eso es claro tener calor me tengo que poner el paraguas para evitar ahí la insolación y nos vamos encontrando en claves por el camino nuevas bestias vale esto es un unifante no sé que bestia será esta tú eres bueno atacas o haces algo tú no vale este es bien 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 estos son los enclaves para tontos de los que son solo tres ah no este tiene más espérate igual lo he dicho igual lo he dicho rápido a ver eh si creo que es de los que tienen solo tres entonces con saber el orden de dos ya me vale porque el tercer lo descartamos vale ya está uno dos y tres esto si así a gusto uno dos y tres así a gusto a ver este elefante igual había que cargárselo eh para conseguir materiales lo que sea vale bueno para ver un poquito para tantear las fuerzas ¿no? hostia esencia G2 ojo esencia caro 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 nuevo reino esencia de G2 primera vez que pillamos esencia del siguiente nivel claro es que para comprarle aquí quizá al comerciante de esencias todas las recetas igual te pide esencia G2 esencia de las normales y de las G1 tengo para aburrir por los farmeos pero la G2 no tengo porque no he estado en reinos que lo den vale hemos pillado el beneficio de no sé de qué favor no sé de qué de rayo no sé qué cojones es qué es esto los aires féricos te han mostrado a su favor vibras de energía y sientes que puedes correr trabajar o luchar durante días vale o sea que me voy a cansar menos me parece estupendo por cierto voy a meterme el triple buffo para poder correr de forma indefinida 8 9 nos metemos el triple bien y lo que os digo aquí el tema del desnivel pues por donde lo pillo por donde lo pillo habrá que darse la vuelta por aquí y por donde o sea esto veo que están estos arriba ¿no? y como ostias como por donde voy a tener que subir y bueno ojo aquí tenemos nuevos materiales ¿esto qué es? esto es sal vale pues esta sal no teníamos hasta ahora gente esto ya sabéis lo que tocará ¿no? tocará farmear aquí está claro no sé para qué sirve la sal ninguna receta de momento me ha pedido sal pero ya sabemos que la sal hay en el en el desierto bien la madera el fardo de madera es normal ¿vale? la madera es normal por lo menos la que ha farmeado aquí el colega Will vale esto esto será sal también sí esto es sal vale ¿y tú? ¿qué eres? esto es me ha salido esencia G2 esto es más no esto es cuarzo vale esto es piedra preciosa cuarzo vale vale nos quedamos con la copla ¿y tú qué eres? todo esto es nuevo ¿tú qué eres? cobre vale nuevos materiales sal el cuarzo creo que ya lo habíamos descubierto flor dahlia es que gente flor dahlia vale 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 bueno yo me iré quedando con la copla no ahora con vosotros no voy a farmeármelo todo evidentemente vale pero esto en este juego os repito que son unos farmeos increíbles y encima ahora en el desierto veo que claro con el con el pico entramos en calor y nos quedamos sin estamina vale bueno esto ya no lo voy a farmear más este por cierto ah este me pide pico 100 vale esto será otra movida que no puedo minar porque es de nivel 100 y tú que eres tú ya te pica no esto es cobre no hemos dicho esto es cobre vale esto es cobre bien es lo que os digo me quedo sin estamina por el calor si no me equivoco vale nos pone ahí veis el iconito que nos pone encima de la vida el iconito del sol eso es porque estamos con insolación y estamos sin estamina prácticamente me tengo que poner el paraguas y entonces te va bajando cuando se te quita el bufo vuelves a recuperar otra vez la digamos tu estamina base a ver esto era lo de que era sal no vale o sea que hemos descubierto cositas interesantes hemos descubierto vale el ámbarro hemos pillado itoper random hemos pillado cobre cuarzo que ya teníamos cuarzo y ya habíamos conseguido algo y sal vale vale nos quedamos con la copla vale pues lo que os digo vamos a intentar localizar por nuestra propia cuenta a ver esto que es tío aloe vale tú eres aloe también si aloe aloe también vale más aloe y estos son palos roca supongo que será igual vale aloe será para tema de de yo que sé de vendas de algún rollo curativo seguro 100% el aloe siempre es ese rollo en los juegos bueno en la vida real el aloe es rollo curativo aloe vera vale así que estupendo esto que es vale fibras bien vale pues hay que ir enterándose y en cuanto nos vaya pidiendo recetas de esos materiales pues sabemos donde tenemos vale porque como desierto no habíamos venido hasta ahora vale hay más sal esto supongo que será más cobre supongo que esto será más cobre voy a pillar un poco más esto es cobre vale porque el color es bastante distintivo voy a pillarme esta mena aquí y hemos dicho cobre hemos dicho que esto era sal luego había una mena luego había una mena que no hemos podido pillar porque era nivel 100 el elefante este me da de la piedra esta será normal no tío piedra si es bloque de arenisca normal y corriente le voy a meter al elefante vale un ostionazo en el corazón más o menos 138 nivel 50 a ver en la cabeza what cuidado 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 168 vale a ver de ballesta no le he dado anda que tiene que ser pequeño para que no le de loco vale 178 vale vamos a meterle un 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 cuádruple con la pistola en la cabeza un cuádruple en la cabeza reventado reventado vale o sea que no son pa tanto no son pa tanto aquí los ulifantes estos vamos a sacar aquí las chicas para para ver que nos entrega por claro este pedazo bicho nos tiene que dar aquí de todo este nos ha dado carne de presa de nivel 2 presa de nivel 2 y pellejo de nivel 2 es decir las cosas que luego nos hagamos con estos pellejos estas como son de más nivel nos dará mejores estadísticas a las prendas por ejemplo que nos hagamos bien pues estoy me estoy perdido si os soy sincero donde estamos tío estoy dando la vuelta tío estos es que tienen que estar arriba si es ahí realmente tiene que haber alguna subida no me jodas si no como subo hasta arriba a ver no te pueden hacer que subas escalando tío en un campamentillo cutre es que vete tú a saber dónde está la Nelly esta vale que lo mismo están en una que están en una cueva que claro yo ya he dicho arriba esto será cobre esto hemos dicho que será sal esto es un enclave enclave de qué enclave de ocupación esto también será cobre supongo vale bien sal esto es enclave de ocupación si si lo estoy yendo para ver cómo son aquí los NPC claro al ponerme el hacha en la mano pierdo la protección del calor vamos muy bien vamos muy bien da gustazo da gustazo vamos muy bien contra estos que son minions vamos de puta madre vamos Will vamos 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 barriendo a tope pues fíjate este enclave bastante de risa este enclave bastante de risa bien y aquí tendremos lo típico aquí a la izquierda cofrecito abajo y aquí arriba a tocar el que nos dan esencias de G2 además y nos desbloquea el yunque además que no es el yunque para qué servira vale esto lo tendremos en vamos a ver en aumentos esto nos ha tenido que entrar aquí en new bueno en new vamos a mirar en aumentos creo que vamos a terminar antes el yunque vale el yunque nos desbloquea no turbante sencillo no no porque este turbante es el que llevo yo puesto no sé que receta nos desbloqueará pero requiere esto herramientas y sastre o sea que más adelante el yunque sí que nos desbloqueará cosas vale bien vamos a pillar el cofrecito este de aquí abajo ah mira en esta no hay cofre no hay ah sí 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 cofre hay cofre o sea yo sé yo sé que hay un cofre porque al final los pois digamos son iguales en este siempre hay cofre pero en este casualidad por la arena está tapado pero me lo sabía me lo sabía vale pues yo que sé voy a seguir dando vueltas aquí a a la película a al monte pero joder que me van a hacer escalar es que estoy flipando tío igual por aquí tío que parece como un poco o sea justo es lo que os digo he ido por la derecha por la izquierda o sea todo este pedazo de monte de aquí he dado la vuelta completa por la izquierda mira que si llego a venir por la derecha estas árboles vale esto es aloe bien pocos pocos tú que eres ah tú esto es de nivel 100 vale vale aquí como un oasis este agua tiene mala pinta no este agua este agua tiene muy mala pinta pero esto me refrigerará esto será también sal tío si si esto también sal vale pues gente me he dado la vuelta completa si no me equivoco veo que esta montaña no tiene paso por aquí y entonces me dice que me tengo que rodear todo el resto de la montaña porque en algún punto o sea la montaña por arriba está comunicada y en algún punto tiene que tener sí o sí ah por cierto estas fibras voy a pillar aquí estas fibras lo mismo son son de otro nivel estos son fibra vegetal si estos son fibras gente igual igual pero estamos en lo mismo si estas son fibras de más nivel ah no 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 estas son fibras no he dicho nada estas son fibras normales vale estas son fibras normales porque me dijo me dijo Carlos que hay determinadas fibras así como esas que están en el agua pero en el pantano que sí que te las pide para ciertas recetas más adelante esto por cierto esto de aquí perdona tú que eres tío esto ya te pillaba esto era lo de si esto era el cuarto vale esto era el cuarzo esto era el cuarzo cobre vale tú también eras cuarzo ¿no? es que como hay veces que no son exactamente iguales sí cuarzo vale bien pues vamos a terminar de hacerla ah estos son vale esto que pone aquí esto más adelante me lo voy a de hecho me lo voy a marcar en el mapa yo que sé con una huella por ejemplo porque esto es para hacer un tributo más adelante esos cacharritos igual luego igual resulta que cuando quieres encontrarlo no lo encuentras vale así que si no me equivoco tendremos que usar uno de esos más adelante en alguna misión relacionado con alguno como este estos me atacan tío tú me atacas ah Will le ataca directo la cuestión me ha metido si no te echo nada yo si no te echo yo nada madre Will tío ¿pa' qué ¿pa' qué tocas? ¿pa' qué tocas Will? hay veces que de verdad y encima lo voy con calor a ver Will me la has liado pollito y encima yo aquí sin la pistolita ponte 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 aquí ponte la pistolita hostia sí que tiene vida tú what the fuck what the fuck pero ¿qué área hace? what chaval me va a pegar otra me va a pegar otra me va a matar ¿qué me va a matar? oye tío ¿estamos totos? o sea mato antes a un boss doble y ahora vas a matar tú venga Will dale cojones hostia que te estoy tanqueando yo aquí todo venga venga Will dale con dale no tío no 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 ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? venga 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 va va a ver no sé si nos teníamos que cargar a este Will te has metido en un follón tú solo hay que minarlo hostia y va en movimiento perdona alambres caballero automata categoría 2 vale me ha dado alambres el flipado este vale pues ya seguimos gente exploraciones que al final hay cosas en el juego tío que hay que explorar 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 este juego es mucho exploración vale lo que toca vale vamos a batirnos en duelo con el escorpión este a ver a ver cómo se manejan me ha envenenado igual es que no me está acertando igual es que no porque como no paro quieto igual es que no me está acertando y casualmente estamos combatiendo en la sombra que me he dado cuenta claro la sombra vamos bien de estamina pero este bicho te lo pillas al sol igual te cuesta un poquito más vale este supongo que nos dará quitina que es lo que dan los bichos así con caparazón y tal eso nos da quitina que ya tenía yo de alguna araña y así pero de categoría 2 bien pues seguimos rodeando la gran montaña madre dios el capítulo de la montaña loco el capítulo de la montaña infinita pues va a ser que no va a ser arriba va a ser que va a haber alguna cueva y vas a tener que encontrar la entrada o subir sino por arriba avanzaremos gente un poquito más y lo hubiéramos dejando a mi me habría gustado hoy encontrar a a wingelmina en el capítulo pero me parece que no va a ser posible nos hemos rodeado es que igual tampoco está ahí porque pone portal comerciante de esencias y que más pone tío aparte de portal no se hay como me ha aparecido Nelly tío si me ha aparecido Nelly en un puto momento mira la chaval Nelly Blee es que efectivamente está está a donde a donde estoy intentando ir pero pues no sé gente vamos a seguir intentándolo o sea como esté por aquí chaval me corto las venas eso sí la visita turística aquí del desierto orvario no nos la quita nadie vale la visita turística de flipar por aquí me corto las venas gente me corto las venas que dices tío pero como como esto es así bueno a ver el contenido gente contenido contenido o sea esto es esto es realmente lo que tú te encuentras en el juego es que no no lo voy a cortar o sea lo pondré así porque mira este flipado es lo bonito vamos a ver cómo funcionas con pistola tú te meto con pistola nos reventamos con el disparo cuádruple nos reventamos vale ya sabemos dónde está entonces wingel mina y porque va a ser ahí hay una entrada aquí digo yo que entraremos ahí y no estarán arriba la intemperie lo cual tiene sentido sino que a esto me va a llevar algún tipo de cueva de gruta fijaros nos pone ahí baluarte del saber en curso a ver dónde está el baluarte ah este es de los fáciles tú esto hay que hacerlo porque estas nuevas esencias es lo que nos pedirá seguramente el comerciante hay que hacerlos vale para poder comprar todas las recetas esto es de los patontos lo siguiente solo hay que encontrar estas señales rojas darles nuevamente son tres cuidado a ver vale cuidado a saco a saco a saco will dale todo dale todo ahí venga 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 todo vamos me está reventando igual no tanto igual no tanto espera un poco espera un poco will aguanta aguanta no puedo ni curarme porque no tengo esta mina a ver dale ya no venga hostia nos ha puesto finos el puto vale vale cuidado nos ha puesto finos el puto a ver escorpión de los cojones venga ya vale me faltaba uno por cierto vamos a recuperar aquí un poquito claro más voy sin comida más feliz que al final nos da costando un puto juego tío pero bueno contento porque hemos encontrado yo creo la la entrada vale vale me asaltaré bien y nos da 92 ah no me estoy liando yo cuando os lo digo gente vale vamos a corregir bueno me ha dado un candelero así cuando os digo 92 no es que nos esté dando eso nos ha dado 15 sino que en total nos está diciendo que tenemos 92 vale en total no nos flipemos vale en total bien esto será hemos cogido ya de esto esto es piedra preciosa no sino que luego sí es que normalmente hay que tener en cuenta que cuando te metes bajo tierra suelen dar recursos diferentes a veces las las menas oh suele haber menas diferentes pero estas veo que son las de fuera vale 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 Will Will dale 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 tú dale tú pues vamos a intentar avanzar por esta cueva lo que pasa es que no me da mucha confianza de que sea lo mismo 3200 y pico le hemos metido a este vale lo mismo estoy dando yo por por triunfo el haber encontrado esto y lo mismo esto no nos porque está súper lejos de donde está Nelly lo mismo no es esto 100 esto nada vale pues entonces aquí en estas cuevas es donde normalmente bueno aquí en estas en los mapas anteriores en estas cuevas es donde te encuentras menas que no es esta vale menas de sulfuro menas de eh a ver sulfuro y carbón vale que con el sulfuro y con el carbón hostia que es esto what un escarabajo pelotero vale 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 ha muerto ha muerto ha muerto que susto el escarabajo pelotero tú ostras venosado de esencia y carne de bicho categoría 2 bien 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 pues es lo que os digo que hay bajo tierra te suelen dar a veces las menas carbón y sulfuro que es lo que se utiliza para hacer la pólvora este va a ser nivel 100 bien vale pues no va a ser esto gente o sea mi gozo en un pozo o sea yo os había dicho que ay 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 pues no va pues no va a ser esto tócatelo ay pues no va a ser esto no va a ser esto la conexión con donde está Nelly porque no tiene salida esta cueva ay la hostia vale gente pues lo vamos a dejar aquí en el siguiente capítulo continuaremos desde aquí pensaba que esto nos iba a comunicar con lo de esto pero no veo que no no sé cómo hostia se llegará yo seguiré dando la vuelta y en el siguiente pues intentaré acceder hasta donde hasta donde esté Nelly y continuar con su misión vale así que nada lo dejamos por aquí si os ha molado el capítulo darle un buenísimo like compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estáis ahí apoyando el vídeo nos vemos en el siguiente chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!